Arra pues, compa Manuelón Y sueltele la acordeona Aflójele, aflójele, dice Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros, échenme ese toro gacho A patoros, callaba la salón Pialalo, túmbalo Échale el pleta Acerra al hombre, montale hombre Capote al hombre, échalo pa' afuera Llama a cabresto, eso no sé Ay, si lo sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma torito, toma Torito de la barranca, si quieres comer salitre Torito de la barranca, zapato lo que ya va Zapato lo que ya viene Mi pensamiento va y viene Mi pecho contigo se halla Llamito en un jacalito, por fuera de la muralla Y que suene la correa, compadre Y vámonos, vámonos, vámonos a hablar La vaca era colorada y el becerrito en amor La vaca era colorada y el becerrito en amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro A patoro que haya balazalo Pialalo, túmbalo Échale el pleta Acerra al hombre, montale hombre Capote al hombre, échalo pa' afuera Llama a cabresto, eso no sé Ay, si no sabes te enseñaré Toma, 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 torito, toma Torito de la barranca, si quieres comer salitre Torito de la barranca, zapato lo que ya viene Apato lo que ya va Mi pensamiento va y viene Mi pecho contigo se halla Yo vivo nunca calito por fuera de la muralla Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Cozcamos el ritmo desde el corazón En el centro del norte y en la comarca También es con esta iniciativita Los ríos se mueven con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Música 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Cozcamos el ritmo desde el corazón En el centro del norte y en la comarca También es con este que te invita Aquí yo se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Música Y báilele, báilele, báilele Sabroso Música Y báilele con paquique Música Y vamos a ver como baila la gente, compadre Música Pasito perrón Pasito perrón Ron ron Pasito Vamos a bailar Algo es una perro, una que toda la gente brinca de emoción Se mueve por rigoles y a canción, tocamos el ritmo desde el corazón Resulto de norte, de la comarca, también del sureste, que te invitan Aquí yo se mueve con mucha emoción, pero no te paso pasito perro